La belleza duele, y hay que trabajar duro para tenerlo. Palabras que marcaron su vida. ¿Entonces si es verdad que no me quieres? Una niña inteligente que creció marginada por su físico. Yo ni volviendo a nacer me vería guapa, no. Juliana tenía su camino marcado. Mi destino es estar con mi mamá. El amor nos hizo para mí. Pero un día acepta convertirse en una mujer hermosa. Yo quiero ser la mujer en el espejo. Maritza de día y Juliana de noche, ambas reflejadas en el odio y el desamor. Si yo hubiera sabido este tormento, jamás me hubiera metido en esto. Me pasó algo maravilloso. Realmente eres una mujer hermosa. Pero esconde algo muy grande. Nadie te puede ver en el espejo. En la noche es Juliana, la mujer fea e insegura. Si Marco supiera quién soy en verdad, ¿cómo se fijarían? Y en el día toda una belleza. No te das cuenta lo mucho que te necesito. Que deberá pagar por llevar una doble vida. Te las vas a pagar todas.